Mi mamá, yo vivía en tu familia, de hecho yo no sabía que tenía dos pañitos, yo me nací en la maña, una tía con dos cosas que petició mi mamá, una tía se puso a hacer cargo de mí para no tener un tesoro, entonces es cuando yo me enteré que tengo padre, porque es agradecido de la herencia, con mi padre que me defirma todo eso, entonces es cuando yo me enteré que tengo padre y hermana, porque ya empezamos a convivir después con mi padre, porque tú te separabas de tu madre, porque mi mamá, yo me tenia una tía, porque mi mamá nunca te volvió, te detenías de mi mamá y mi herida, nunca, doctor, hasta ahorita es cuando yo me estoy enterando, entonces pues ya empezamos a convivir y todo es justo,